a la verga placa y chocabretta pinche placa de adelante que va parando en pinche tráfico con este pinche carrito de paro lleno también el pendejo a la verga me lo llevaba a la verga no iba a dejar ni para remerio le iba a dejar con pa este y el carrito de atrás lo bueno que se paró se paró también igual como este en seco y pues esta madre está bien pesada cuando no lo podía parar en seco a la verga iba a rayar las llantas o no sé qué chingado pero me lo iba a llevar entonces de volada lo bueno que espejía la verga y pues si chingada casi me la llevaban carrito a ese pinche bonita así y por remerio le iba a dejar a la verga pinche burrera lo iba a llevar ahí lo bueno que que me dio espacio y me metí en caliente la verga si no hubiera pasado lo de estos cabrones ahí que están ahí mire el carrito es de gime menor es una guardita ahí estoy ahora yo ahorita quien sabe gracias a dios manobre viendo la verga pero sin gato roña allá hay otros delante hubo carambola y ese pinche carrito hijo de la chingada casi se le hacía mierda al guay no son parte de la oficia y para este lado traje a carro no podía meterme para allá entonces lo primero que mire me espejía la verga dije yo vine atrás se quebraba en cuanto lo lo medí este güey se frenó en caliente la verga que feo se siente porque la pinche chingadera la baja frenando y pues el peso la lleva la lleva pues pesan como tres toneladas estaba abusada y estuvo duro esa madre mire peligroso allá va la pinche placa mire no lo hubiera dejado ni por remedio yo mire se la llevó la tundruna esa se la llevó el carril ese y por remedio lo hubiera dejado también yo usa uno de los tres carriles de la izquierda para mantenerte a la izquierda mire esta otra mire esta otra mire esta peligroso y venia allá como 80 la verga también mire que buen verga se pegan aquí esta es la guía su chingada madre que me paro mire esta mire esta se pegó accidente mas adelante sobre ussto1s a 1.4 de milla sigues estando en la ruta mas rapida mire esta mano para la izquierda ahí casi me saltaron también yo En 1.7 millas, mantente a la derecha por U.S. 101S hacia I.Cinco Sao. ¡Cabrón, pleba! Los famosísimos Ángeles, Los Ángeles. ¡Oh, man! ¡Está cabrón la cosa, pleba! ¿Ve? ¿Pero qué fue? ¿Se siente? Que no lo puedas parar, a la verga, y vas mirando que te vas a estampar. Y dije, pobre vato, mire, todo está lleno de hombres. Mantente en el segundo tercer carril de la derecha. ¡Vamos, gente! Pobres, algunos por raquetones, otros por la elección, y otros porque realmente se quedan en la calle. Y tampoco no hace nada para alivianarse. Mantente en el segundo tercer carril de la derecha. ¡Estamos, gente!